5, 4, 3, 2, 1, fuera, derecha 8 fondos, 45, izquierda 8 fondos, 50, derecha 5 interior, 5 interior, para izquierda 5, poco redonda, 15, izquierda 6 interior, rápida, para derecha 6K, fondo, 60, derecha 8 fondos, 15, izquierda 8 fondos. Tranqui, tranqui, 8 va aquella, derecha 8 fondos, izquierda 8 fondos, izquierda 8 fondos abriendo, para izquierda 6K, posible fondo, 55, 55 vistos, 155 vistos, izquierda 8 fondos, 60, 8 fondos, 60, derecha 8 fondos, 40, derecha 8 fondos, se abre a 9, para ojo, izquierda 5 rápida, 20, rasante 10, derecha 6 rápida en bajada, 35, señal, izquierda 5 redonda, no rase, se cierra 4 interior, patina, para derecha 7 fondo, 25, izquierda 7 fondo, interior, 10, para derecha 4 abriendo, patina, 10, bastante derecha 9 fondo, para izquierda 9 fondo, 10, derecha 7 fondo, para derecha 8 fondo, 40, derecha 6K rápida, 20, derecha 5 rápida, interior, para ojo, izquierda 4 redonda, 80, en la señal, izquierda 4K, escupe, 105 vistos, en la señal, izquierda 4K, escupe, 105 vistos, en la señal, en la señal, ojo, izquierda 5, 80, en la señal, ojo, izquierda 5, 80, rasante recto, 10, derecha 6 muy larga, fondo al ver al gusto, 15, venga, fondo al ver al gusto, 15, izquierda 7K, fondo, 75, izquierda 7 fondo, 80, señal, señal al revés, derecha 6 interior, señal al revés, derecha 6 interior, para izquierda 6K, 10, derecha 9 fondo, 85, en la señal, izquierda 5K, 65, en la señal, izquierda 5K, 65, izquierda 6K, fondo, 55, 6K fondo, 55, izquierda 5 rápida, abriendo, 15, 5 rápida, abriendo, 15, izquierda 6, izquierda 4 interior, 10, derecha 5, larga, fondo, al ver pared, 5 larga, fondo, al ver pared, 15, izquierda 9 fondo, 60, derecha 5 rápida, interior, 15, rasante con izquierda 5K, 20, derecha 9 fondo, 10, derecha 9 fondo, 10, derecha 8 fondo, interior, para en señal, izquierda 4 redonda, muy larga, en poste, se cierra y patina, para derecha, para derecha 4 abriendo, 10, para derecha 4 abriendo, 10, derecha 6 fondo, interior, para izquierda 3 corta, 60, ojo, en segunda señal, derecha 2, ojo, en segunda señal, derecha 2, izquierda 9, larga, fondo, 65, en la señal, izquierda 3, redonda, norras, fondo, al verito, 55, izquierda 8 fondo, 40, 8 fondo, 40, derecha 8 fondo, 80 vistos, ojo, en la señal, derecha 3, se abre, 5, fondo, ojo, derecha 3, se abre, 5, fondo, 75, izquierda 4 corta, interior, para derecha 5 fondo, izquierda 4 corta, interior, para derecha 5 fondo, 15, izquierda 4 fondo, 10, derecha 5, interior, para izquierda 8 fondo, 15, en arbustos, izquierda 3, fondo, al ver, señal al revés, 55, en hito, izquierda 9 fondo, para derecha 9 fondo, 20, mucho, ojo, derecha 3, corta, 15, en la señal, izquierda 4 corta, se abre, 6 fondo, 55, izquierda 9 fondo, 10, 8 fondo, 10, ojo, derecha 4, interior, para izquierda 4, poco redonda, rápida, 50, ojo, derecha 4, interior, para izquierda 4, poco redonda, rápida, 50, derecha 4, derecha 4, para izquierda 9 fondo, 20, derecha 6, larga, mucho, ojo, se cierra, 5, tarde, para izquierda 7 fondo, 25, vistos, en la señal, izquierda 5, muy rápida, para derecha 7 fondo, 10, 7 fondo, 10, en hito, derecha 3, corta, interior, 15, izquierda 6 fondo, 75, en la señal, izquierda 6, redonda, ojo, en la segunda señal, se cierra, 4, ojo, en la segunda señal, se cierra, 4, para derecha 7, larga, patina, para izquierda 8 fondo, 80, derecha 9 fondo, 70, derecha 9 fondo, 70, mucho, mucho, ojo, derecha 4, corta, interior, mucho, ojo, derecha 4, corta, interior, para izquierda 5, poco redonda, fondo, para derecha 9 fondo, 55, vistos, en el fin de la valla, izquierda 4, poco redonda, sucia, 40, vistos, derecha 6, ras, fondo, 75, 6, ras, fondo, 75, izquierda 6, rápida, interior, 20, derecha 6, muy rápida, 35, 6, muy rápida, 35, izquierda 7, fondo, 45, ojo, en la señal, frenar, para izquierda 4, interior, para derecha 6, fondo, 60, derecha 5, rápida, 15, 5, rápida, 15, izquierda 6, poco redonda, fondo, 15, izquierda 6, poco redonda, fondo, 15, mucho, ojo, con la señal, izquierda 3, corta, interior, para derecha 4K, rápida, 30, derecha 5, poco redonda, rápida, 50, ojo, derecha 3, 40, ojo, derecha 3, 40, derecha 9 fondo, 30, venga, bien, vamos, derecha 8 fondo, 35, mucho, ojo, en el pueblo, frenada, sucia, izquierda 3, corta, 45, izquierda 7, larga, fondo, 10, derecha 7, fondo, 15, mucho, ojo, en la señal, izquierda 4, larga, rápida, mucho, ojo, en la señal, izquierda 4, larga, rápida, para derecha 5, se abre a 9, larga, 5, se abre a 9, larga, fondo, para izquierda 9, fondo, para ojo, en la señal, izquierda 4, interior, 10, derecha 6, rápida, 15, izquierda 9, fondo, para derecha 9, fondo, 40, derecha 9, fondo, 15, izquierda 7K, fondo, 10, derecha 9, fondo, 105, vistos, izquierda 5, abriendo, 15, para en el camino, izquierda 4, redonda, larga, 35, en la señal, izquierda 5, interior, para mucho, ojo, derecha 3, ras, se abre a 7, fondo, 3 ras, se abre a 7, fondo, venga, muy bien, vamos allá, para izquierda 8, fondo, 80, en el árbol, derecha 5, redonda, no ras, ceñirse en hueco, raíl, 50, 5, redonda, no ras, ceñirse en hueco, raíl, 50, en la señal, derecha 5, rápida, interior, ras, 15, izquierda 7, fondo, para derecha 5, muy rápida, 45, izquierda 4, interior, para derecha 5, ras, para derecha 5, ras, para izquierda 6, abriendo, 15, izquierda 5, interior, para en la señal, ojo, derecha 4, 25, en puente, izquierda 3, redonda, 55, izquierda 4, abriendo, 15, izquierda 6, fondo, 10, abriendo 15, izquierda 6, fondo, 10, en la señal, derecha 5, poco, redonda, sucia, ras, 55, izquierda 5, interior, 5, interior, para derecha 6, fondo, 25, 6, fondo, 25, izquierda 7, fondo, 20, derecha 7, fondo, 40, derecha 7, 50, mucho ojo en la señal, derecha 4, interior, para izquierda 6, mucho ojo en la señal, derecha 4, interior, para izquierda 6, para derecha 9, fondo, 45, 5, rasante izquierda 6, larga en arbustos Se cierra 5K, mala 55 Venga, vamos, bien Izquierda 5, poco redonda con salida 85 Izquierda 5, larga rápida 5, larga rápida 20 Venga, esta es larga rápida Mucho ojo, derecha 3, meta Mucho ojo, derecha 3 Meta Se volcó el bote de la Valvulina, el hijo puta Y cae el autobuscape ¿Cuánto hemos hecho? 8,44 No jodas Está bien, ¿no? Bueno, bajé más rápido el año pasado yo, creo Si me ha volcado